¡Suscríbete al canal! Con esto es oficial, estamos de feria, estamos de fiesta y Aguascalientes está a punto de coronar a su soberana. Así es, viene entrando el señor gobernador, el ingeniero Carlos Lozano de la Torre, acompañada de su señor esposa, la maestra Blanca Rivera Río de Lozano, guapísima, por como representante de la mujer en Aguascalientes. También hay algunas otras autoridades, Beto, que bueno, vamos a mencionar, si les parece, la maestra Gloria Rebeca Guevara Manso, secretaria de Turismo del Gobierno Federal y representante personal del licenciado Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, chicos. También se encuentra con nosotros el licenciado Samuel Toledo Córdoba Toledo, secretario de Desarrollo y Participación Social del Estado de Chiapas y representante personal del ICJuan Sabines Guerrero, del licenciado por supuesto el gobernador constitucional de nuestro Estado. Así es, fíjense que también queremos dar la bienvenida en este evento a la señora Norma Adriana Jiménez Perdomo, esposa del secretario de Desarrollo y Participación Social del Estado de Chiapas. Bienvenidos nuestros hermanos. Muchas autoridades, el diputado Marco Arturo Reyes Delgado, presidente de la mesa directiva de la Diputación Permanente del H. Congreso del Estado. También se encuentra con nosotros la señora Gabriela López de Reyes, esposa del presidente de la mesa directiva de la Diputación Permanente del H. Congreso del Estado. De las personalidades que están invitadas también a este gran evento es el licenciado Fernando González de Luna, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes. Mira, el señor gobernador saludando a todas las personas que están haciendo ya acto de presencia aquí en la Plaza de la Patria. Él es así de cercano a la gente, es el gobernador de todos y él se acerca a las personas, lo saluda, es bastante amable y muy cariñoso y afectuoso con todas las personas. Y es que así se debe de ser, imagínate, para todas las personas este es un evento muy importante y como ya me están pasando esto de la piel chinita a mí, porque estoy viendo cómo la gente está preparadísima, está con la duda de qué es lo que va a pasar y está con la expectativa, ¿no? Es un evento en el que, caray, todos podemos estar cerca de todos, de verdad que nos enorgullece esto y que sobre todo nuestros amigos de Chiapas, de Estados Unidos a través de Mexicanal, de todas las personas que nos ven por internet, vean que en Aguascalientes, caray, tenemos una ciudad segura, tenemos un evento para toda la familia en el que los niños se acercan a sus autoridades, en el que cualquier tipo de persona tiene acceso a un evento como este y que todos somos parte de nuestra feria, la Feria Nacional de San Marcos 2011. La Feria de Todos es este año y efectivamente, pues fíjate, más del 85% de eventos gratuitos ya, seguramente ya estuviste disfrutando de muchos, pero le hacemos la invitación a todas las personas que aún no llegan a Aguascalientes y que seguramente la próxima semana llegarán, aprovechando este fin de semana rico, pues que lleguen y que puedan disfrutar de todas las actividades porque se puede disfrutar en familia. Efectivamente, fíjate, otra de las cosas que me estaba dando cuenta es que la Feria San Marcos 2011 trae muchísimo apoyo para los empresarios, para las personas que están vendiendo sus productos y la verdad que es una derrama económica increíble para toda la gente. También se aprovecha para el Estado de Aguascalientes, ¿no? Por supuesto que sí. Un gran saludo para todas las personas que nos sintonizan a la Señal de Aguascalientes TV como también por Internet, gracias a la página de Gobierno del Estado. Y bueno, comienza ya el evento, estamos escuchando a los conductores del evento oficial, Beto. Alberto Romero, Lula Dávila, los micrófonos van con ustedes, adelante. ...que nos permiten seguir siendo la Feria de México, la Feria de todos. Así es, al igual que agradecemos a todos ustedes que nos acompañan esta noche, es igual de importante agradecer a Grupo Maseca, la compañía que nutre a México y al mundo. A Grupo Modelo, corona mi espacio. A Petróleos Mexicanos, hay un Pemex que tienes que conocer. Agradecemos también a Banorte, el Banco Fuerte de México. A Valentine's Living Impression, gracias por su presencia en la Feria Nacional de San Marcos y en una noche perfecta para la belleza aguascalientense y dando continuidad a una de las tradiciones más queridas de nuestra Feria de México y que además oficializa el inicio de los festejos de la Verbena de Abril. Desde 1924 coronamos Reinas de la Primavera, siendo la primera Paz Romo de Vivar. Y desde hace 62 años aquí en la Plaza de la Patria, teniendo como invitados a la gente buena de México y de Aguascalientes y de testigo a todos los integrantes de los poderes del Estado. Y fue Aidee Romero en aquel 1949 quien caminó con su corte real desde los patios de Palacio de Gobierno hasta su trono bajo la excedra de esta plaza principal. Coronaciones que incluyen el elogio a la reina, los decretos alegres de la soberana, la quema de pólvora de colores y de fondo musical, ya se imaginan qué, la pelea de gallos con la banda sinfónica municipal. Son 183 años de Feria de San Marcos con abriles en flor de su jardín, con reinas y princesas como trío de rosales provincianos, como dijera el poeta aquel. De nuevo y de verdad, de corazón, sean todos bienvenidos a esta gran fiesta de tradiciones, de cultura, de entretenimiento y de exposiciones. Y desde hoy Aguascalientes vive en el corazón de Chiapas. Bienvenidos a todos nuestros amigos de Jalisco, Veracruz, Nuevo León, Yucatán. Y también a Zacatecas, Querétaro, Guanajuato, Ciudad de México, San Luis Potosí y todos quienes nos visitan de otras partes de la República Mexicana y de más allá de nuestras fronteras. Esta noche estamos de fiesta. Y estamos de fiesta porque esta noche, esta noche tendremos nueva reina, Anaí y sus princesas, Karen y Mariana, bellas y dignas representantes de la Mujer de Aguascalientes. Y para dar inicio a este evento, queremos darle la bienvenida a las autoridades, invitados especiales y amigos que nos acompañan esta noche. Y ante todo quiero agradecer y creo que todos ustedes compartirán conmigo quien es el artífice de que esto sea nuevamente una feria para todos, el Gobernador del Estado de Aguascalientes, el Ingeniero Carlos Lozano de la Torre. Agradecemos también a la Maestra Blanca Rivera Río de Lozano, Presidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. Muchas gracias por su presencia esta noche. A la Secretaria de Turismo del Gobierno Federal y quien representa al Presidente de la República, licenciado Felipe Calderón, la Maestra Gloria Rebeca Guevara Manso. También con nosotros esta noche, licenciado Samuel Toledo Córdoba Toledo, Secretario de Desarrollo y Participación Social del Estado de Chiapas y representante personal de Juan Sabines Guerrero, Gobernador Constitucional del Estado. Y quien viene acompañado de su esposa, la señora Normadriana Jiménez. Agradecemos al Diputado Marco Arturo Reyes Delgado, Presidente de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes. Y también el Presidente del Congreso está acompañado de su esposa, la señora Gabriela López de Reyes. Nos acompaña también el licenciado Fernando González de Luna, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. Acompañando al Presidente del Poder Judicial, también agradecemos a su esposa, la señora Raquel Ivón Femad de González. Gracias también por acompañarnos el licenciado Antonio Javier Aguilera García, Jefe de Gabinete del Gobierno del Estado. Agradecemos también la presencia en esta noche, que es tan especial para todos los aguascalienteses, de la señora Marta Laura de los Reyes. Gracias también al licenciado don Miguel Romo Medina, secretario de Gobierno del Estado. Acompañado, por cierto, también de su esposa, la señora Lucrecia Reynoso de Romo. Por supuesto, también nos acompaña el licenciado Alejandro Alba Felguérez, presidente del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos. También nos honra con su presencia la licenciada Lorena Martínez Rodríguez, presidenta municipal de Aguascalientes. Gracias a la secretaria de Turismo del Gobierno del Estado, a la licenciada Verónica Sánchez Alejandré. Gracias, muchas gracias a la señora María de Lourdes Iturralde de Baena, esposa del comandante de la 14ª Zona Militar en Aguascalientes. Gracias, señora, muy buenas noches. Esta noche también damos la bienvenida al general de división, diplomado de Estado Mayor, Rolando Eugenio Hidalgo Eddy, secretario de Seguridad Pública y Vialidad del Gobierno del Estado. El general Hidalgo es acompañado por su esposa, la señora María Esther Mirón de Hidalgo. Y agradecemos también, ya lo estoy viendo, está contento, qué bueno, monseñor José María de la Torre Martín, obispo de la diócesis de Aguascalientes. Por supuesto, también nos acompaña esta noche Norma Esparcerrera, senadora de la República por Aguascalientes. Muchas gracias a todos por su presencia, pero saben que lo más importante, además de la presencia de las autoridades, es la presencia de todos ustedes que desde muy temprana hora se han dado cita a esta Plaza de la Patria. Bueno, gracias, gracias a todos y que se oiga fuerte el aplauso, estamos de fiesta.